Y en tu caso en particular para la Adelio, ¿cómo fuiste también María del Papi? De repente la cumbia y te lucís de una manera impresionante. Yo pasé también por varios proyectos en el medio, estuve con Actitud María Marta, con Viva estuvimos juntas en Actitud María Marta. Y bueno, también hacía varias cosas y el sonidista de la Adelio, el Papi, me había visto cantando en La Descarga, que es una orquesta de salsa. Habíamos ido, nada, a bailar y nos subíamos a cantar así de cararrotas. Este, ah, ¿por qué no la llaman Aibón? No sé qué, que la vi cantando en La Descarga, no sé qué. Bueno, dale, sí, me escribieron un mail y me propusieron cantar una canción que yo había grabado de chica. Yo no las conocía, realmente no conocía la de... ¡Narpada banda! Son tremendas, son tremendas. Y cuando me propusieron hacer esa canción, que es Amargo y Dulce, que yo la había grabado en mi primer demo a los 13 años, de casualidad, dije, ¡ay, esto es una señal! Bueno, sí, dije, claro, sí. Y fue hermoso, fue hermoso. ¿Te sentiste bien ahí al toque? Al toque. Y además era cumbia colombiana, o sea, también era un género que, si bien, obviamente, lo recontra, viví en mi infancia, y en mi familia se escucha muchísima cumbia, salsa, vallenato, yo escucho mucho eso, nunca me había imaginado realmente interpretando el género. Y se me dio muy natural, o sea, sorprendentemente, como que estaba súper nerviosa, la gente me acompañó a ese concierto, estaba súper nerviosa, no sé qué, pero se dio súper natural y la cosa con la orquesta, yo... Y para la gente es una fiesta, aparte. Sí, experiencia con la orquesta había tenido cuando hice una temporada con Dancing Mood, entonces ahí ya había tenido como una experiencia de cantar con la orquesta. Así que, y a partir de ahí fue solo como crecimiento, ¿no? Porque también es una investigación, o sea, Delio me permite ese espacio de investigar más bien lo escénico, y el swing del género como que te enriquece en ese sentido. A mí me llegó ahí. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de conexión con la música? Me enseñabas un demo a los 13 años, pero ¿qué previo? Yo creo que tuve la que más... Yo recuerdo a los cuatro años, por llegar del jardín y agarrar un desodorante e irme a cantar al fondo de mi casa. ¿Qué cantaba? Cantaba canciones de Pimpinela. ¡Ay, sí, yo también! De Paloma San Basilio. No, era muy chiquita, de Paloma San Basilio. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. ¡Re! Yo no sé eso. ¿Estás enterándome? No, yo no sé esas cantidades. Sí, también, yo a la misma edad. Sí, sí. Muy chiquita, mis viejos me grababan en cassette. Hay un audio de un cassette, yo a los dos años diciendo, Estoy preparada, todo en mi vida. Momento de la canción, ¿de acuerdo? Bueno, qué certeza, ¿no? Qué confianza. Estoy preparada. Me gusta. Yo digo a veces, me lo digo a veces. Actitud y dedicación. Sí. ¿Y vos? Yo recuerdo jugar con mis amiguitas, así también a los cuatro años, con unas canciones de artillitas de las tablas, no sé, tres por dos. Pero yo era la que cantaba. O sea, yo sé, ok, ok. Ustedes son mis bailarinas, yo soy la que canta. Pronto. O sea, la verdad, Pronto. Sí, sí, sí. No canten, no canten. Pero siempre la música, siempre. Para bailar, para cantar. Sí, sí, sí. Y lo más extraño, dentro de la música, digo. ¿De lo profesional? Sí. ¿De la vida profesional? Ay, qué lindo este video. Y nosotras elegía, por ejemplo, no saben lo que voy a contar. No, lo decía, pero que vamos.